En las noches cuando miro las estrellas como páginas perdidas de un poema Puedo ver junto a la luna tu figura dibujada como el lienzo que me fascina Aún no duermo y ya comienzo a soñar que a tu lado yo por siempre voy a estar Pues tu amor se me ha clavado Eres lo que había anhelado y me siento afortunado junto a ti Solo tú y tú como un regalo Solo tú y tú llenas mi espacio Caminando de tu mano Voy sintiendo paso a paso Que el amor llegó hasta mi Eres tú ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Solo tú y tú y nadie más que tú Cuando condenado al olvido El corazón confundido no creía en el amor Solo tú y tú y nadie más que tú Desde que llegaste me cambió la vida Toda esa alegría y esa es tu virtud Solo tú y tú y nadie más que tú No te has ido y ya te extraño Mi mundo has iluminado con tu luz Y tú y nadie más que tú Me enloqueces, me fascinas, que lo diría Todo mi espacio lo llenas tú Solo tú me llenas, solo tú Solo tú y solo tú me entregas, solo tú Tantas veces me perdí Tantas veces fui infeliz Y solo tú me llenas, solo tú Solo tú y solo tú te entregas, solo tú Yo no sabía que el amor llega y no avisa Es como la brisa, como la brisa Me llenas, solo tú y solo tú Solo tú y solo tú te entregas, solo tú La luna se asomó Para mirar feliz nuestra historia de amor Solo tú me llenas, solo tú, solo tú Solo tú y solo tú te entregas, solo tú Y vi la luna negra Y negra las estrellas Y me faltabas tú Oh, 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 oh Música Solo tú, y tú, y nadie más que tú Yo te recuerdo aunque no estés conmigo, en silencio te imagino Solo tú, y tú, y nadie más que tú Nuestros paseos por el jardín, cuando la tarde llega a su fin Solo tú, y tú, y nadie más que tú De tu mano voy subiendo paso a paso, cariño enamorado Solo tú, y tú, y nadie más que tú No es perfecta más se acerca lo que yo Simplemente soy Música 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 Música